La organización del internado hotelero me pareció muy interesante desde el punto de vista diferencial porque en el caso mío en particular estoy emprendiendo un negocio y tengo en el momento las directrices, los conocimientos básicos para poder empezar la operación de una forma más sólida en la parte gerencial, en la parte operativa. La organización del internado hotelero también me ha parecido que estuvo acorde a mis expectativas en el tema de la selección de los instructores con vastos conocimientos que nos hayan impartido. Eso va a ser de mucha ayuda ya en la operación misma de cada uno de nuestros negocios. Lo que rescato del internado hotelero es la forma como cada uno de los participantes se abrieron dando a conocer cada una de las informaciones de sus negocios sin ningún tipo de reservo ni egoísmo. Entonces me parece que es un valor rescatable porque eso nos permite conocer dentro de la cadena hotelera negocios similares, más pequeños o más grandes que en todo caso van a contribuir al desarrollo de cada uno de nuestros negocios.